Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modena mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Tenemos la tendencia de creer que solamente Tenemos que sonreír cuando todo va bien ¿Qué tal cuando todo va mal? Aleluya Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modena mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también También, también a perdonar